Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Hoy vengo a hablaros del torneo en línea Combate Primigenio que se celebró hace poco con formato VGC 2015 ampliado con los Pokémon Groudon y Kyogre. Voy a subir otro vídeo también sobre este torneo. Hoy comentaré cómo me fue a mí en el torneo, analizaremos también el metagame y los Pokémon más utilizados y también comentaré el equipo que utilicé y en el próximo subiré algunos combates que tengo guardados para que podáis ver el equipo en acción. Realmente me fue muy bien en este torneo. Tuve como veis 24 victorias y 6 derrotas. Jugué solo 30 de los 45 combates que se podían jugar y aún así conseguí muy buenos puestos. Quedé tercero de España y en el puesto 54 del mundo con 1737 puntos que no me parecen muchos para las buenas posiciones en las que he quedado pero bueno estoy muy contento aunque sean puestos simbólicos porque no me va a servir de mucho haber quedado tan bien. Y ahora dejemos de hablar de mí y vamos a pasar a lo importante. Vamos a ver los Pokémon más utilizados. En los primeros puestos tenemos como no podía ser de otra manera a Kyogre y Groudon que han revolucionado este metagame tan particular. En el tercer puesto tenemos a Kangaskhan, en el cuarto a Landorus Terian, en el quinto a Cresselia, en el sexto a Zundurus, en el séptimo a Venusur, en el octavo a Talonflame, en el noveno a Salamence, en el décimo a Greninja, en el undécimo a Aegislash y en el duodécimo a Ludicolo. El metagame ha estado bastante centrado en Groudon y Kyogre y también en sus climas tanto en pararlos como en aprovecharse de ellos. Sin olvidarnos también de los Pokémon típicos que siempre están ahí. Prácticamente todos los Groudon y Kyogre del torneo se llevaron en sus formas primigenias, aunque también he visto algún Kyogre compañero elegido. Pero la principal batalla ha estado entre estos dos Pokémon primigenios, ya que gracias a sus habilidades y los climas que invocan se contrarrestan bastante bien entre sí. Por eso el último de ellos en activar su habilidad e invocar el clima tiene una gran ventaja sobre el otro en caso de estar frente a frente. La primacía de estos climas han hecho que se vean Pokémon con aclimatación como Altaria y Goldak y también Pokémon que se aprovechan de ellos con las habilidades Clorofila para el sol abrazador y Nado Rápido para el diluvio que duplican la velocidad de los Pokémon que las poseen. Vamos a comentar ahora brevemente a cada uno de estos 12 Pokémon que han sido los más usados. Empezamos por los Pokémon primigenios Groudon y Kyogre. Ambos tienen una velocidad base de 90 si no recuerdo mal, no son Pokémon muy rápidos y ambos tienen unas estadísticas ofensivas muy buenas mientras que destacan defensivamente por uno de los dos espectros. Kyogre tiene una alta defensa especial y Groudon tiene una gran defensa física. Por lo tanto para derrotarlos ha sido casi imprescindible golpearles por el lado por el que son más débiles. Los movimientos típicos de Kyogre fueron Pulso Primigenio, su movimiento característico, Rayo Hielo y Trueno, que no falla en lluvia, con un último movimiento más discutido. Mientras que Groudon se ha llevado con movimientos más variados siendo el más visto Filo del Abismo, también su movimiento característico de tipo tierra, junto a otros como Puño Fuego, Protección, Avalancha y un largo etcétera. Recordemos también que Groudon en su forma primigenia gana además del tipo tierra el tipo fuego con sus debilidades, resistencias y también con su Stab. Analizados estos Pokémon continuamos con los demás. Las siguientes posiciones están ocupadas por Pokémon muy típicos del formato VGC. Os recuerdo que las Mega Evoluciones son compatibles con las Regresiones Primigenias y por ello Kangaskhan ha estado en el tercer puesto, siendo una vez más la Mega más utilizada por su acceso a sorpresa que tampoco venía nada mal en este formato y su gran potencia por el lado físico. A continuación tenemos a varios Pokémon inmunes a tierra curiosamente, Landorus Terian con intimidación para los rivales físicos, Cresselia que se ha utilizado bastante para poner el espacio raro del que se aprovechaban las variantes más bulkies de Groudon y Kyogre, también Zundurus otro Pokémon de soporte ha sido muy usado, a continuación está Venusur que se aprovechaba del clima soleado con la habilidad Clorofila y que solía llevar además la Mega Piedra, Talonflame también se ha colado en el top 8 de Pokémon más usados, gracias quizá al viento afín que ayudaba a mejorar la velocidad de Groudon y Kyogre. Le sigue Mega Salamence, una de las megas que más me han gustado para este formato, de hecho lo he llevado en mi equipo, por su capacidad de golpear muy fuerte por el lado físico y por el especial al mismo tiempo con su set mixto. Es capaz de causar un grandísimo daño a Kyogre con doble filo, más de un 75% de su salud, además tiene una gran velocidad y por si esto fuera poco tiene acceso a la habilidad de intimidación. En las tres últimas posiciones del top 12 tenemos a Greninja con su excelente habilidad Mutatipo, a Aegislash con acceso a Bastaguardia, un movimiento muy bueno en este metagame ya que frena los dos movimientos característicos de Groudon y Kyogre y Ludicolo, Pokémon con sorpresa y con la habilidad Nado Rápido que duplica su velocidad bajo la lluvia. Tengo que decir que Ludicolo me ha dado algunos problemas cuando no he sabido predecir bien al rival, la predicción ha sido un factor bastante importante en esta guerra de climas. Voy a pasar a comentar ya a mi equipo, llevaba estos seis Pokémon, Aegislash, Groudon, Kyogre, Weavile, Amungus y Salamence con Groudon y Kyogre en sus formas primigenias y Salamence en su forma Mega. Conseguí unas sinergias defensivas bastante buenas con estos seis Pokémon y también logré que se cubrieran bastante bien entre sí por la parte ofensiva. Los Pokémon que más utilicé y que saqué prácticamente en todos los combates fueron Groudon, Primigenio, Weavile y Mega Salamence, mientras que a Kyogre curiosamente casi no lo utilicé, aunque creo que me sirvió bastante a la hora de confundir a los rivales en la previsualización de equipos. Con Kyogre llevé el set estándar con Pulso Primigenio, Rayo Hielo, Trueno y Protección. También llevé un set estándar con Aegislash que llevaba Bastaguardia, un movimiento que me pareció bastante imprescindible, o La Sombra, Foco Resplandor y Escudo Real con el Seguro Debilidad como objeto. Weavile también era creo bastante típico, con sorpresa que me vino muy bien, Desarme, Chuzos y Patada Baja que golpeó bastante fuerte a ambos Pokémon Primigenios dado su gran peso y como objeto llevé la banda Focus. Among Us hizo muy bien su trabajo con Espora y Polvo Ira y también lo llevé con Protección y Gigadrenado como se suele ver y con el casco dentado equipado. Con Megasalamens llevé la variante mixta para no verse mermado por las intimidaciones y para poder pegar con una fuerza decente tanto a Groudon como a Kyogre. Lo llevé con Protección, Doble Filo, Cometa Draco y Bozarrón y me sirvió bastante contra estos dos Pokémon al resistir bastante bien la mayoría de sus ataques salvo el Rayo Hielo de Kyogre. Y por último, Groudon fue la pieza clave de mi equipo. Lo llevé con un set menos estándar con Pulimento como Baza principal para superar en velocidad a todos los Pokémon posibles, con Filo del Abismo y Puño Fuego por Stab y con Avalancha para aprovechar ese aumento de velocidad y conseguir algún Flinch. Para colar el Pulimento me ayudaba de Weavile con Sorpresa o de Among Us con Polvo Ira y a continuación Groudon se convertía en una bestia en una máquina de matar. Lo llevé firme con los puntos de esfuerzo en los puntos de salud y en el ataque al máximo con los cuatro restantes en la velocidad para poder pasar a otros Groudon y Kyogre sin puntos de esfuerzo en velocidad y yo no necesitaba llevar más velocidad porque con Pulimento ya conseguía adelantar a la mayoría de los Pokémon que me interesaban. Podríais pensar que si me sacaban un Kyogre podía parar mi Sweep de Groudon pero con Filo del Abismo le causaba un gran daño y si llevaba a otro Pokémon rápido al lado podía debilitar a Kyogre sin ningún problema generalmente. Creo que esto ha sido todo lo que tenía que comentar, espero que os haya gustado mucho este vídeo, compartidlo si queréis que suba algunos combates que jugué con este equipo y por mi parte nada más. Like si os ha gustado, mirad la descripción, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. Adiós.